Bueno, a la luz de las linternas, con Aldo, Cayo, David, Pili, y... Joder, siempre se me olvida el nombre. Y Luis, Luis. Bueno, pues... Cayo se ha bañado. Dice que el agua está fría. ¿Es así, Cayo? Un poco fría, sí. Un poco fría. Pero bueno, pero bien. Bueno, la marea está ahora mismo prácticamente en pleamar, sigue estando muy fuerte, pero estos no fallan. Por ahí había otro que se iba a bañar ahora. Nada. Eso sí, se bañan siempre con mucha precaución, entran, salen. Y... ¿Cómo nos despedimos? A ver, ¿o qué le queréis contar a los seguidores del Tomavistas? Pili, ¿qué hace mucho que no te ven? Pues nada, que vengan, que aunque yo era que se está muy bien, y nos ponemos aquí en los bancos y aquí no te mojas. David. Pues nada, aquí estamos, con todas las mañanas. Cayo, este ya... Esto es la mejor medicina que hay en el mundo. Viene a bañarse a las siete... A las siete y media... Ya se estaba bañando. Y es lo que viene aquí de salvavidas. Ahí está, el italiano. Bueno, venga, un villancico, rápido. Pero mira, cómo beben los peces en el río. Pero mira, cómo beben, por ver a Dios nacido. Bebe, 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 y duerme en la medida. El equipo de iluminación. Venga, feliz día a todos. Y desde el Sardinero, ¡hasta luego! Y mirad cómo está de fuerte la marea. Pili se ríe. Se troncha. ¡Hasta luego! Se cierra el alumbrado. Y aquí estamos, pasando el rato. Pues así, aquí vamos para la drama. ¡Hasta luego!